Nueva Delhi, la capital de India, tiene un récord que nadie envidia, recientemente fue considerada por la Organización de las Naciones Unidas como la más contaminada del mundo. La razón se debe a la enorme torre de basura en la que se ha convertido el vertedero de Gassipur, uno de los cuatro que existen en esta ciudad y que por sus dimensiones se prevé que en un par de años supere en altura el tamaño del Tag Mahal. Pese a que cerró desde 2002, este enorme levantamiento que está en operación desde 1984 crece casi 10 metros al año debido a que cientos de camiones siguen transportando desechos hacia su cumbre. Los expertos aseguran que esta pila de suciedad representa un gran riesgo sanitario para las personas que viven en un radio de hasta 5 kilómetros a la redonda. También causa daños a la fauna, a los árboles e incluso al agua subterránea, que se torna amarilla debido a los contaminantes que se desprenden de él. Durante las lluvias del monzón, el 2 de septiembre de 2017 una parte de la colina se derrumbó y cayó en el camino a un lado del vertedero, lo que hizo que las aguas residuales se elevaran. Dos personas murieron y varias resultaron heridas.